Dicen que tú eres una amenaza por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas, eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti y hablan de ti, mal te desean Pero sabes que eres especial, digan lo que digan Eres una en un millón, no hay comparación Como tú no existen dos, como tú no hay dos Eres una en un millón, no hay comparación Como tú no existen dos, como tú no hay dos Ahora vamos a la reina de la noche, esa nena pa' el tráfico Sale pa' la calle y causa pánico Le queda bien todo lo que se pone, no es que la dome Muchas la envidian, pero la envidia se come Ella en la calle es un peligro, siempre anda ready por el libro En la pasarela nunca pierde el equilibrio, la veo y vibro Ahí si me tumbe, la arreglo el motor y la calibro Un problema siempre es que os envidia la otra nena Y ella tranquila, serena Nadie tiene lo que sea morena, tiene la pena Eres una en un millón, no hay comparación Como tú no existen dos, como tú no hay dos Eres una en un millón, no hay comparación Como tú no existen dos, como tú no hay dos Única en su clase, eres la número uno Y yo reúno, las cualidades que no tiene ninguno Ven pruébame que estás seguro, que te vas a sentir Y como si estuvieras en el túno Esa mami un pincel y si la logro conocerla voy a envolver A otro nivel la voy a llenar de placer Amanecer en su piel debe ser Todo un sueño y si no hay da hombre la voy a romper Dicen que tú eres una amenaza Por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando bajas Eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti, hablan de ti, mal te desean Pero sabes que eres especial Digan lo que digan Eres una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Los expertos dicen que nuestra música Es música progresiva Los grandes Alexis Quintino Junto a Néstor a Mente Maestra Impulse El intelectual Master Queen De la manera que nosotros lo hacemos Ustedes jamás lo van a descifrar Money Music, baby White Go Universidad de Jérôme Gracias.